Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación, mi nación que luchando, rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria, le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, las leyes de las pesqueras de ese mar. Y en la sierra de la vía, la nieve, perepe, todas banderas de paz. La montaña y sus venas guardan, el petróleo del nuestro mañana. Y la tierra cerrada, no llenas el acero y el pan, y se llama Perú. Una santidad que sería el éxito, que el sol la ilegal diría que sea. Angélica se flores en la noche, he cruzado singles al nároca. Y su Brópez, boxes, cosas, cosas con so 많as. Yo me llamo, pero este es mi rara, el peruano, con la saque y el ala, pinto los colores. ¡Feliz Navidad! El aplauso grande y cariñoso para el más grande exponente de la música peruana, don Arturo Zambocabero, en el centro de convenciones Esencia y su extraordinario marco musical. Un fuerte aplauso para todos ellos, para el maestro de maestros.